hola sean todos muy bienvenidos a mi canal hoy vamos a aprender a hacer un mantel y también unas fondas para almohadas vamos a empezar entonces bueno entonces aquí mira yo tengo esta tela de flores es un algodón que está bien grueso por eso fue que entonces decidí hacer el mantel para la mesa y también las fondas para las almohadas que tengo aquí en la cocina son así mira de babados este tipo de almohadas que las que tengo aquí pero también puede ser en forma de círculo que va a quedar muy bien bueno entonces primero yo voy a cortar la parte que va a ser para la mesa mi mesa tiene un metro y 20 por 80 centímetros y aquí entonces voy a cortar el tamaño que sea necesario para hacer la el mantel y las almohadas tiene 42 centímetros entonces yo voy primeramente cortar aquí lo que va a ser para mí mi mantel mira yo voy a calcular aquí más o menos un metro y 50 por por un metro y 10 para dejar aquí el tamaño de la mesa y la parte también que pueda caer aquí a los lados verdad que quede bien entonces ahí entonces tú puedes calcular el metraje de tu mesa y hacer el tamaño que sea ideal ahora entonces voy a cortar la parte aquí que va a ser de las fondas de la almohada siempre recordando que hay que dejar aquí unos centímetros para la costura entonces yo voy a calcular 45 centímetros para las almohadas ok entonces va a ser 45 por 45 y aquí mi caso van a ser 4 almohadas entonces aquí vamos cortando y luego les voy a enseñar cómo hacer mira entonces aquí yo voy aquí dobrar otra vez para quedar con los 45 centímetros que necesito para mis almohadas me gusta siempre hacer así un doble bien marcar bien aquí para pasar el corte que quede así de una manera bien cierta mira así para mí es más fácil así pero también puedes planchar primero para que quede bien cierto pero como esta tela está bien gruesa entonces no es no hay necesidad de planchar la mira entonces aquí voy cortando lo equivalente para las fondas y voy a cortar aquí dos más aquí entonces ya tengo las telas para las fondas mira les quiero enseñar una cosita bueno aquí en este caso nos vamos a hacer con estos babados que acá llamamos babados así que tiene cinco centímetros de largo entonces aquí yo voy a hacer cuatro tiras con tres centímetros de largo por dos metros de comprimento para hacer un franzido pero antes que les quiero enseñar algo caso quieran hacer tu tu fonda sin los babados simplemente va a ser así costurar aquí en las laterales y ya estaría lista tu fonda pero aquí en este caso yo quiero hacer estos babados este franzido entonces va a ser necesario que tenemos que cortar aquí la tela y hacer dos partes para después entonces poder ensamblar este babado y costurar entonces aquí les voy a enseñar mira aquí entonces cortamos dos cuadrados y en mi caso va a ser de 45 por 45 centímetros entonces aquí ya tenemos y aquí tenemos entonces la tela necesaria para hacer el franzido que aquí va a ser 13 centímetros por dos metros quedar así ahora vamos pasar aquí una costura mira recta primero pasamos una costura aquí de este lado dejando más o menos aquí como un centímetro entonces pasamos toda la costura recta mira así va a quedar y ahora vamos pasar aquí mira vamos pasar otra costura dejando aquí como medio centímetro más o menos para formar aquí un hueco y les voy a enseñar por qué vamos a hacer esto entonces aquí pasamos una costura recta por toda la extensión y aquí voy a cortar un metro y 35 de este hilo que es un hilo grueso por donde yo voy a pasar a por dentro de aquel hueco que hicimos y ahí entonces hacer el franzido que les voy a enseñar cómo hacer mira entonces por aquí pasamos este hilo y vamos pasando por toda la extensión de la tela y cuando llegamos aquí al final mira vamos haciendo así el franzido para quedar así bien bonito y ahora costuramos aquí en las partes estas partecitas del inicio y del final por donde pasamos para que no salga de su lugar entonces apenas pasamos una costura aquí bien firme mira para aprender bien este hilo que pasamos aquí por dentro y ahí costuramos y así quedó nuestro franzido mira quedó así que yo pienso que está muy bien para hacer aquí nuestra fonda entonces ahora vamos cortar aquí los dos cuadrados cortamos aquí entonces los dos cuadrados idénticos ahora vamos empezar a ensamblar nuestra fonda entonces ahora es necesario que coloquemos el lado derecho con derecho ok para entonces hacer la costura pero antes vamos aquí poner el franzido mira así bien así y con este lado el franzido voltado para dentro también ok el franzido debe quedar así volteado para dentro aquí voy a pasar entonces éste es alfileres miren toda la extensión aquí bien rente y en la costura que hicimos aquí y recuerdo que siempre aquí para dentro el franzido volteado para dentro ok ahora entonces ponemos la otra parte así de esta manera derecho con derecho bien bien cierto aquí mira vamos poner así derecho con derecho y también vamos a poner alfileres por toda la extensión para marcar aquí donde debemos pasar nuestra costura les voy a enseñar cómo debe ser mira aquí por donde pasamos de esta costura en el francido es donde debemos poner el alfiler porque a la hora de empezar a costura vamos a saber exactamente dónde debe quedar costura con costura para que cuando volteamos nuestra fonda esté perfecta la costura por acá ok entonces vamos costurar ahora mira pasando aquí entonces la costura y los alfileres va a ser nuestro guía mira y así vamos bien aquí les quiero comentar algo es que yo no soy costurera ok pero esta fue la manera que encontré de hacer este tipo de fonda porque he procurado mucho en youtube nunca encontrado entonces yo pensé bueno voy les voy a enseñar para que tengan una idea mira y así queda entonces esta fonda mira aquí está el francido y mira cómo queda entonces la costura del lado aquí derecho mira queda perfecta mira como quedó aquí bien cierta y así está el francido bien bonito ahora aquí voy a poner el zíper el cierre no vamos prender entonces aquí el cierre mira para que quede un acabado bien bonito y también para que sea fácil a la hora de quitar la fonda para lavar y todo esto así quedó el cierre mira y aquí en esta partecita yo voy a poner estas tiritas para poder después prender en la silla porque en la silla que tengo aquí va a quedar mejor con estas tiritas pegadas la tirita tiene 45 centímetros por dos centímetros aquí donde 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 yo doble y pase una costura pero también pueden utilizar mira aquí voy a prender para que vea en vez de hacer las tiritas también puede ser como unas unas como se llama unas fitas no que pueden poner ahí de que combine con el color del estampado bueno aquí voy a poner entonces la almohada para que puedan ver como quedó esta funda mira y así quedó con acabado bien bonito y muy práctico verdad para que cuando tenemos que lavar la funda simplemente ahí ya tenemos el cierre yo voy a poner ahora en la silla para que vean como quedó pero antes vamos aquí entonces marcar cómo vamos a hacer el acabado del mantel mira entonces aquí yo voy a pasar una costura así en mi caso yo voy a hacer aquí bien así delgadito este acabado porque mi tela está en la cuenta cierta pero si tú tienes ahí bastante tela puedes hacer aquí un acabado más que quede así mayor verdad más grande entonces aquí simplemente hacemos esto y vamos pasar aquí una costura con la máquina una costura recta así mira y aquí vamos pasando la costura para hacer el acabado del mantel y como yo había dicho de no soy costurera pero pero les quería enseñar mira cómo quedó aquí el acabado del mantel quedó así y voy a poner aquí para que puedan ver esta estampa me encantó estos colores también alegres verdad mira aquí entonces quedó así el mantel de la mesa y ahora voy a poner aquí las almohadas en las sillas mira aquí entonces yo hice estas tiritas para poder prender bien aquí pero porque en mis sillas son este modelo pero ahí pueden ver cómo queda mejor en las sillas que van a hacer ok mira entonces aquí está este juego que hice pero queden hasta el final del video que les voy a enseñar otro juego de otro color maravilloso les va a encantar me gusta tener varios para cambiar así en la cocina y tener siempre un juego diferente verdad mira este es en color azul que también está muy bonito yo hice así del mismo modelo y también de la misma tela aquí yo hice utilicé vies para hacer el acabado mira del mantel que también queda muy bonito con el vies así quedó así quedó así quedó así quedó y yo voy a poner en la mesa para que puedan ver cómo queda este juego también muy bonito un color azul bien vibrante verdad mira así quedó este mantel con este acabado de vies que también queda muy bien y las sillas quedaron así este es mi video de hoy espero les haya ayudado hasta la próxima